La historia de los orígenes míos La verdad que los orígenes míos vienen directo a ver, mis padres eran hijos de campesinos. Mi padre fue un comerciante minorista, pero que en esa época tenía una posada. Esas cosas ya no se entienden en este país porque no existen. Yo recuerdo muy chico que alcancé a ver que llegaban las carretas de las comunas de San Pedro y de Alhuea a vender el trigo a la estación, o sea, la llevaban hasta la estación. Y acampaban en esos terrenos de mi padre detrás del negocio. Y estaban sus semanas, porque de donde venían a veces se demoraban diez días, doce días cargados con trigo. Carretas que llevaban en el pértigo seis huellas, porque eran toneladas que traían. Y si se acompañaban, después de uno va viendo esas películas de Cogó y recuerdo cómo iban en las diligencias y cómo fueron tomándose las tierras los americanos. Era una cosa igual en el transporte del alimento. Mi padre nació en Loica, en la comuna de Loica, donde existen pequeños propietarios de la tierra, que eran pobres, digamos, son muy secanos. Mi madre era al contrario. Bueno, no al contrario, sino que también era de esa zona, pero nunca hubo relación entre ellos, sino que hasta después, cuando se casaron, ella nació en el fondo, en la hacienda de Corneche, que queda casi al llegar del lago Rapel hacia abajo, si alguien de ustedes conoce Rapel, que después me vine lo que es la vida. Después, con los años, cuando fui parlamentario, me tocó luchar para que se expropiaran esas tierras, Corneche y la manga, y resultó que era de la corona inglesa. No era de chilenos, sino que era del gobierno inglés. Mi madre era enfermera y quinesióloga. Fue una de las primeras que llegó a Melipilla. O sea, vino a estudiar a Santiago, y la vida de ellos, la verdad, que eran conservadores, del Partido Conservador. Mi padre me contó que había sido demócrata, y no le gustaron los demócratas de esa época, estamos hablando del año 20. Y de ahí se fue al Partido Conservador. Y por supuesto que también se lo debo todo a mi padre, fuera de haberme procreado. A él le gustaba mucho la política y no era un hombre que supiera leer y escribir perfectamente. Venía del campo. Llegó a Melipilla en 1908. Él nació en 1890. Llegó de 18 años y se instaló de inmediato con su negocio. Pero él me llevaba a todas las reuniones políticas que había en esa época. Y ahí andaba con pura gente yo conservadora y que eran todos de apellidos, vinosos. ¿A qué vamos a recordarlos? Y mi padre me hacía, me acuerdo, a los 7, 8 años... Hay recortes en el Mercurio, yo le dije al año... Aparece en el Mercurio. Yo no he podido conseguirme. A los 8 años, me acuerdo, 7, andaba en la campaña de Eduardo Cruzcoqui. Y ahí me tocaba decir mis primeros discursos. ¿Pero qué ha tenido usted ahí? Unos 8 años. ¿8 años? 8 años. En el Mercurio aparece ahí todo. Ya. Y después, cuando se moría alguien del barrio, mi papá me decía, anda a despedirlo. Y me decía, más o menos, la vida de él y ahí hablaba. No eran discursos largos, pero 5 minutitos que eran eternos y... O sea, usted tenía cualidades de oratoria desde muy pequeño. Mira, yo creo a veces desde chico, desde niño. Después, con el tiempo, bueno... Fui y llegué al... A mí me hizo... Yo estudié en colegios católicos. Primero, mi padre era muy religioso. Estudié en la Escuela Barroquial de Melivía. El director, don Jaime Larraín Buster, un cura extraordinario. Estudié en San Agustín. Y después llegué al liceo. Y ahí, en la época, me tocó la época de Ibañe. Y ahí yo siento que... Que me separé de mi padre. Pero el... A usted le trae recuerdos muy profundos. Me doy cuenta de esa... De esa etapa de su niñez. De la influencia de su padre y su madre. Tienen que haber sido momentos difíciles. Y que lo marcaron para toda su vida. Sí, efectivamente. Y hace recuerdo de algunas personas usted ahí. Conocí... Me acuerdo que cuando fue en la campaña de Eduardo Cruzcó. Que iba... Que después incluso fueron contendientes y muy duros políticamente. Señor Larraín. Don Adolfo Larraín Valdivieso. Otros que eran... Que después fueron... Fueron... Diputados. Incluso como... Jaime Burnes Sanfuente. Fue... Fuimos compañeros. Conservadores. Liberales. Pero la mayoría y otros... Con Pico. Rafael Morandé. Fernández. Estaban jóvenes. Porque yo recuerdo haber tenido unos... Veinte años. Ellos unos veinticinco. Ya eran abogados. Me acuerdo que... Uno de ellos era abogado. Y con toda esa gente andaba. Y después claro. Era jocosa la vida. Porque después me decía. Me acuerdo. Rafael Morandé. Que es pariente del Kiki Morandé. Siempre donde me encontraba. Me decía. No. Me decía. Tú tienes un pecado muy grande. Te fuiste desde la casa y nos traicionaste. Le decía. No. Le decía. Hay un caballero que dijo. Yo los conocí en el estómago. Ustedes son el monstruo que tiene la sociedad de este país. Le decía. Y yo. Los conozco a ustedes. Los conozco. Desde niño los conozco. Y se reían. Y como anécdota. Mira. El día que yo tenga un hijo nuevamente. Me dijo. Lo voy a poner Matías. Porque vos vayas a ser el diablo más grande. Y sí. Lo conocí la otra vez. Ya viejo ya. Se llama Matías también. Murió hace poco. Y eran. A pesar de todo. Como no se portaron bien.